Entonces con la tapa del diario La Nación, ¿qué dice? Sin acuerdo con la ciudad, Fernández insiste en seguir sin clases presenciales. También escribe con su columna de opinión el escenario, escribe Claudio Jacqueline con este título, el difícil regreso del comandante pandemia. Fuerte cuestionamiento empresarial a la suma del impuesto a las ganancias. También destaca en otro de los títulos, un misterioso laboratorio detrás de los hisopados en Ezeiza. En tanto, la portada del diario BAE Negocios dice... El gobierno recorta el gasto, pero sostiene obra pública y subsidios. También lo destaca en otros títulos, anuncias más restricciones y controles estrictos en la circulación persisten diferencias sobre la modalidad de clases. La recaudación le sube el piso a las jubilaciones. También lo destaca en títulos, el diario BAE, Vale desplaza a Mercado Libre en la región. En más titulares diarios esta vez, la portada es del diario Crónica. Las restricciones que vienen, hoy se anuncian. Argentina superará los 11 millones de dosis, vacunas que llegan de China y de Rusia. De cabeza a la victoria, Raxing 2, Esportivo Cristal 1. También lo destaca en este sentido otro de los títulos, que menciona la sudamericana, Mala Noche para los argentinos. En otros títulos, esta vez, la portada del diario, La Voz de la provincia de Córdoba. Córdoba mantendrá las clases presenciales. Dudas sobre si se hacen las PASO, dice otro título. La fórmula de las salas de cines para sobrevivir. Y lo muestra así con amplia fotografía, ¿no? Movilidad en mutación, ciudadanos que circulan en monopatín a sus lugares de trabajo. Fueron los principales titulares de los diarios de la República Argentina.